El día sábado 7 a las 7 de la mañana, personal de guardia de la localidad de Wenceslao Escalante recibe un llamado por un posible accidente de tránsito. Llegados al lugar, constatan una persona de sexo femenino, mayor de edad, tendida en el suelo, la cual aparentemente circulaba en bicicleta. Habría sido investida por otro vehículo, es lo que se sostiene ahí en principio. Habría rastros, bueno, sin signos vitales, después eso es corroborado por el médico policial. Se trabajó en el lugar, trabajó policía judicial y demás siguiendo directivas de la fiscalía. Tras tareas investigativas que fueron surgiendo en primeras horas del día, se logra establecer sí el posible autor del hecho, también un masculino mayor de edad, de la misma localidad de Wenceslao Escalante. Y bueno, se logró su aprehensión a disposición de la fiscalía y el secuestro del vehículo, al cual se le constatan daños también por el impacto. ¿En un primer momento se puede decir que la persona que conducía el vehículo se dio a la fuga? Sí, sí, no estaba en el lugar al momento de que el personal policial llega. Bien. ¿Y posteriormente la policía lo detienen en su domicilio? Sí, logran la aprehensión ahí en la misma localidad. ¿En la misma área? Sí. Perfecto. Algo que le quería preguntar, ¿la edad de la mujer que falleció? La víctima, 32 años. ¿Se supone que por el impacto muere prácticamente de forma instantánea? Así es, sí. Aparentemente, bueno, es toda tarea de investigación, sí. ¿Qué vehículo es el que se secuestró? Una pick-up Chevrolet C10 de color gris. Muy bien. Que mostraba un impacto, digamos, también en su estructura, ¿no? Sí, a simple vista eso, bueno, también va a pericias judiciales y demás que puedan establecer. ¿Se ha podido determinar si la persona conducía esta pick-up bajo el efecto de alguna droga o alcohol? Eso está en tarea de investigación. Está en tarea de investigación. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Ya está la Fiscalía de Belville trabajando en ese tema? Por supuesto, sí, la Fiscalía de Segunda Nominación a cargo de la doctora Reina Isabel.